En la descripción de este video encontrarán algunos códigos limitados que les permitirán obtener el audiolibro gratuito en audibol.com. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. Audiblio presenta ¿Cómo vivir con 24 horas al día? Escrito por Arnold Bennett. Narrado por D'Angelo Medina. Capítulo 1. El milagro diario. Si es uno de esos hombres incapaces de arreglárselas por su propia cuenta. Buena situación, ingresos regulares, bastante para los lujos y las necesidades. No es realmente extravagante. Y sin embargo, siempre está en dificultades. De alguna manera no saca nada de su dinero. Excelente apartamento, medio vacío. Siempre parece como si hubiera hecho entrar a los comisionistas. Traje nuevo, sombrero viejo, magnífica corbata, pantalones anchos. Te invita a cenar, vajillas de primera y cordero en mal estado. O café turco en taza rota. No puede entenderlo. La explicación es simplemente que malgasta sus ingresos. Desearía tener la mitad de ello. Ya vería entonces. La mayoría de nosotros hemos criticado, en un momento u otro, este tipo de actuar con aires de superioridad. Casi todos somos cancilleres del erario. Es el orgullo del momento. Los periódicos están llenos de artículos que explican cómo vivir con tal o cual suma. Y estos artículos provocan una correspondencia cuya violencia demuestra el interés que despiertan. Recientemente, en un portavoz diario, se libró una batalla en torno a la cuestión de si una mujer puede vivir bien en el campo con 85 libras al año. He visto un ensayo, ¿Cómo vivir con ocho chelines a la semana? Pero nunca he visto un ensayo, ¿Cómo vivir con 24 horas al día? Sin embargo, se ha dicho que el tiempo es dinero. Ese proverbio subestima el caso. El tiempo es mucho más que el dinero. Si se tiene tiempo, con este se puede obtener dinero. Pero aunque tengas la riqueza de un asistente de guardarropa del hotel Carton, no puedes comprarte ni un minuto más de tiempo del que tengo yo, o del que tiene el gato junto al fuego. Los filósofos han explicado el espacio. No han explicado el tiempo. Es la materia prima inexplicable de todo. Con él, todo es posible. Sin él, nada. El suministro de tiempo es realmente un milagro cotidiano. Un asunto realmente asombroso cuando uno lo examina. Te levantas por la mañana, y he aquí que tu cartera está magníficamente llena de 24 horas de tejido no fabricado del universo de tu vida. Es tuyo. Es la más preciosa de las posesiones. Un bien muy singular, que se derrama sobre ti de una manera tan particular como el propio bien. Para acotar, nadie puede quitártelo. No se puede robar, y nadie recibe ni más ni menos que tú. Hablando de una democracia ideal, en el reino del tiempo no hay aristocracia de la riqueza, ni aristocracia del intelecto. El genio nunca es recompensado ni siquiera con una hora más al día. Y no hay castigo. Desperdicia tu infinitamente precioso tiempo bien tanto como quieras, y el suministro nunca se te será retenido. Ningún poder misterioso dirá, este hombre es un tonto, sino un canalla. No merece el tiempo. Se le deberá ser cortado en el medidor. Es más seguro que los fondos consolidados y el pago de la renta. No se ve afectado por los domingos. Además, no se puede recurrir al futuro. Imposible endeudarse. Solo puedes malgastar el momento que pasa. No puedes malgastar la hora siguiente. Está guardada para ti. Dije que el asunto era un milagro. ¿No lo es? Tienes que vivir en estas 24 horas de tiempo diario. De él, tienes que hilar la salud, el placer, el dinero, la satisfacción, el respeto y la evolución de tu alma inmortal. Su uso correcto, su uso eficaz, es una cuestión de la más alta urgencia y de la más emocionante actualidad. Todo depende de ello. De ello depende nuestra felicidad, el premio elusivo al que todos nos aferramos, amigos míos. Es extraño que los periódicos, tan emprendedores y actualizados como son, no estén llenos de cómo vivir un determinado ingreso de tiempo. En lugar de cómo vivir con un determinado ingreso de dinero. El dinero es mucho más común que el tiempo. Cuando uno reflexiona, percibe que el dinero es lo más común que existe. Graba la tierra en montones. Si uno no puede arreglárselas para vivir con una determinada cantidad de dinero, gana un poco más o lo roba o ya se le ocurrirá algo. Uno no se complica necesariamente la vida porque no puede arreglárselas con mil libras al año. Uno refuerza los músculos, convierte las libras en guineas y equilibra el presupuesto. Pero si uno no puede arreglárselas para que un ingreso de 24 horas al día cubra exactamente todos los elementos de gastos apropiados, uno sí se complica la vida definitivamente. El suministro de tiempo, aunque gloriosamente regular, es cruelmente restringido. ¿Quién de nosotros vive con 24 horas al día? Y cuando digo vive, no quiero decir que exista, ni que se enturbie. ¿Quién de nosotros está libre de esa sensación de inquietud de que los grandes departamentos de gasto de su vida diaria no se gestionan como deberían? ¿Quién de nosotros está seguro de que su buen traje no sea superado por un sombrero vergonzoso? ¿O que al reemplazar la vajilla ha olvidado la calidad de la comida? ¿Quién de nosotros se ha estado diciendo toda la vida, lo modificaré cuando tenga un poco más de tiempo? Nunca tendremos más tiempo. Tenemos y siempre hemos tenido todo el tiempo que hay. Es la constatación de esta profunda y olvidada verdad, que, por cierto, no he descubierto, lo que me ha llevado a realizar un minucioso examen práctico del gasto diario de tiempo. Capítulo 2. El deseo de superar el programa propio. Pero… Puede comentar alguien, con la indiferencia inglesa de todo menos del punto. ¿A qué quiere llegar con sus 24 horas al día? Yo no tengo ninguna dificultad para vivir con 24 horas al día. Hago todo lo que quiero hacer y todavía encuentro tiempo para ir a los concursos del periódico. Es muy sencillo, sabiendo que uno solo tiene 24 horas al día, contentarse con estas. A usted, mi querido señor, le presento mis excusas y disculpas. Usted es precisamente el hombre que deseaba conocer desde hace unos 40 años. ¿Tendría usted la amabilidad de enviarme su nombre y su dirección y de decirme cómo lo hace? En lugar de que yo hable con usted, usted debería hablar conmigo. Por favor, preséntese. De que usted existe, estoy convencido. Y que aún no lo haya encontrado es mi pérdida. Mientras tanto, hasta que usted aparezca, seguiré charlando con mis compañeros de infortunio. Es innumerable grupo de almas que son perseguidas, más o menos dolorosamente, por la sensación de que los años pasan y pasan y pasan, y de que aún no han sido capaces de poner sus vidas en orden. Si analizamos ese sentimiento, percibiremos que es principalmente de malestar, de expectación, de mirar hacia adelante, de aspiración. Es una fuente de incomodidad constante, pues se comporta como un esqueleto en la fiesta de todos nuestros disfrutes. Vamos al teatro y nos reímos, pero entre los actos nos levanta un dedo fino. Nos apresuramos violentamente a tomar el último tren. Y mientras nos climatizamos a una larga temporada en el andén esperando el último tren, pasea sus huesos de arriba a abajo y pregunta, oh hombre, ¿qué has hecho con tu juventud? ¿Qué haces con tu edad? Se puede insistir en que este sentimiento de continua mirada hacia adelante, de aspiración, forma parte de la vida misma, y por lo tanto inseparable de ésta. Es cierto, pero hay grados. Un hombre puede desear ir a la meca. Su conciencia le dice que debe ir a la meca. Se pone en marcha. Ya sea con la ayuda de Cook o sin ayuda, probablemente nunca llegue a la meca. Puede ahogarse antes de llegar a Porcet. Puede perecer sin gloria en la costa del mar rojo. Su deseo puede quedar eternamente frustrado. La aspiración insatisfecha siempre le molestará, pero no será atormentado de la misma manera que el hombre que, deseando llegar a la meca y agobiado por el deseo de llegar a la meca, nunca sale de Brixton. Es algo haber dejado Brixton. La mayoría de nosotros no ha salido de Brixton. Ni siquiera hemos tomado un taxi para ir a Lott Gay Circus y preguntar en Cooks el precio de una excursión guiada. Y la excusa que tenemos es que solo hay 24 horas al día. Si analizamos más a fondo nuestra vaga e insegura aspiración, veremos, creo, que surge de una idea fija de que debemos hacer algo además de las cosas que estamos leal y moralmente obligados a hacer. Estamos obligados, por diversos códigos escritos y no escritos, a mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias, si la hay, con salud y comodidad, a pagar nuestras deudas, a ahorrar, a aumentar nuestra prosperidad incrementando nuestra eficiencia. Una tarea suficientemente difícil. Una tarea que muy pocos consiguen. Una tarea que a menudo está más allá de nuestra capacidad. Sin embargo, si lo logramos, como a veces sucede, no estamos satisfechos. El esqueleto sigue con nosotros. E incluso cuando nos damos cuenta de que la tarea está más allá de nuestra habilidad, que nuestras facultades no pueden hacer frente a ella, sentimos que deberíamos estar menos descontentos si damos a nuestras facultades, ya sobrecargadas, algo más que hacer. Y tal es, en efecto, el hecho. El deseo de realizar algo fuera de su programa formal es común en todos los hombres que en el curso de la evolución han superado un determinado nivel. Hasta que no se haga un esfuerzo por satisfacer ese deseo, la sensación de intranquilidad, esperando que empiece algo que no ha empezado, seguirá perturbando la paz del alma. Ese deseo ha recibido muchos nombres. Es una forma del deseo universal de conocimiento. Y es tan fuerte que hombres que han dedicado toda su vida a la adquisición sistemática de conocimientos, se han visto impulsados por él a sobrepasar los límites de su programa en busca de más conocimientos. Incluso Herbert Spencer, en mi opinión, la mente más grande que jamás haya existido, a menudo se vio obligado por ella a entrar en agradables remansos de investigación. Imagino que la mayoría de las personas que son conscientes del deseo de vivir, es decir, las personas que tienen curiosidad intelectual, la aspiración de superar los programas formales toma una forma literaria. Les gustaría embarcarse en un curso de lectura. Decididamente, el pueblo británico es cada vez más literario. Pero me gustaría señalar que la literatura no abarca en absoluto todo el campo del conocimiento, y que la inquietante sed de superación personal para aumentar los conocimientos puede saciarse muy aparte de la literatura. De las distintas formas de saciarlas, me ocuparé más adelante. Aquí me limito a señalar a quienes no tienen una simpatía natural por la literatura, que pueden estar tranquilos, ya que esta no es la única fuente del conocimiento. Capítulo 3. Precauciones antes de empezar. Ahora que he tenido éxito, si es que lo he tenido, en persuadirte de que te sientes constantemente perseguido por una insatisfacción reprimida con la propia organización de tu vida diaria. Y que la causa primordial de esa insatisfacción es la sensación de que cada día estás dejando de lado algo que te gustaría hacer, y que, de hecho, siempre lo pospones para cuando tengas más tiempo. Y ahora que he llamado tu atención sobre la evidente y deslumbrante verdad de que nunca tendrás más tiempo, puesto que ya tienes todo el tiempo que hay, esperas que te revele algún secreto maravilloso por el que puedas acercarte al ideal de una organización perfecta del día, y por el que, por consiguiente, te librarás de esa inquietante y desagradable decepción diaria de las cosas que quedan sin hacer. No he encontrado ese maravilloso secreto. Ni espero encontrarlo. Ni espero que nadie lo encuentre nunca. Está sin descubrir. Cuando empezaste a captar mi corriente, tal vez hubo un resurgimiento de esperanza en tu pecho. Tal vez te dijiste a ti mismo, no. Este hombre me mostrará una manera fácil y poco fatigosa de hacer lo que tanto tiempo he deseado en vano. Ay, no. El hecho es que no hay un camino fácil ni un camino real. El camino a la meca es extremadamente duro y pedregoso. Y lo peor de todo es que nunca se llega a él. El paso previo más importante a la tarea de organizar la vida de uno para poder vivir plena y cómodamente dentro de su presupuesto diario de 24 horas es la serena comprensión de la extrema dificultad de la tarea, de los sacrificios y del interminable esfuerzo que exige. No puedo insistir demasiado en esto. Si imaginas que podrás alcanzar su ideal planificando ingeniosamente un calendario con un bolígrafo en un papel, será mejor que abandones la esperanza de inmediato. Si no estás preparado para los desalientos y las desilusiones, si no te conformas con un pequeño resultado para un gran esfuerzo, entonces no empieces. Acuéstate de nuevo y reanuda el inquieto dormitar al que llamas tu existencia. Es muy triste, ¿verdad? Muy deprimente y sombrío. Y, sin embargo, creo que es bastante bueno también, esta necesidad de la atención de la voluntad antes de que se pueda hacer algo que valga la pena. A mí me gusta bastante. Siento que es lo principal que me diferencia del gato junto al fuego. Bien, dices. Suponga que estoy preparado para la batalla. Asuma que he sopesado y comprendido cuidadosamente sus pesados comentarios. ¿Cómo empiezo? Estimado señor, simplemente se empieza. No hay un método mágico para empezar. Si un hombre que está al borde de un baño y quiere saltar al agua fría le preguntara, ¿cómo empiezo a saltar? Simplemente le responderías, simplemente salta. Apóyate en tus nervios y salta. Como he dicho anteriormente, la principal belleza del suministro constante de tiempo es que no puedes desperdiciarlo por adelantado. El próximo año, el próximo día, la próxima hora, están listos para ti. Tan perfectos, tan intactos, como si nunca hubieras desperdiciado o mal utilizado un solo momento en toda tu trayectoria. Este hecho es muy gratificante y tranquilizador. Puedes pasar una hoja nueva cada hora si lo deseas. Por lo tanto, no sirve de nada esperar hasta la próxima semana, o incluso hasta mañana. Puedes pensar que el agua estará más caliente la próxima semana. No lo estará. Estará más fría. Pero antes de empezar, permíteme murmurarte unas palabras de advertencia al oído. Permíteme principalmente advertirte contra tu propio fervor. El fervor en el bienhacer es una cosa engañosa y traicionera. Pide a gritos un empleo. No puedes satisfacerlo al principio. Quieres más y más. Estás ansioso por mover montañas y desviar el curso de los ríos. No se contenta hasta que transpira. Y entonces, con demasiada frecuencia, cuando siente el sudor en su frente, se cansa de repente y se muere. Sin siquiera tomarse la molestia de decir, ya he tenido bastante. Cuidado con emprender demasiado al principio. Confórmate con poco. Permite que haya accidentes. Permite que la naturaleza humana, especialmente la tuya, se haga presente. Un fracaso o algo así, en sí mismo, no tendría importancia si no supusiera una pérdida de autoestima y de confianza en uno mismo. Pero así como el éxito llama al éxito, el fracaso llama al fracaso. La mayoría de las personas que se arruinan lo hacen por intentar demasiado. Por lo tanto, al emprender el rocoso camino para vivir plena y cómodamente dentro de los estrechos límites de las 24 horas del día, evitemos a toda costa el riesgo de un fracaso prematuro. No estoy de acuerdo en que, al menos no en esta empresa, un glorioso fracaso sea mejor que un pequeño éxito. Estoy a favor del pequeño éxito. Un fracaso glorioso no conduce a nada. Un éxito insignificante puede conducir a un éxito que no es insignificante. Empecemos, pues, a examinar el presupuesto del tiempo del día. Dices que tu día ya está lleno a rebosar. ¿Cómo? ¿Cuánto gastas realmente en ganarte la vida? ¿Siete horas en promedio? ¿Y en el sueño real, siete? Añadiré dos horas y seré generoso. Y te desafío a que me des cuenta de las otras ocho horas. Capítulo 4. La causa de los problemas. Para abordar de inmediato la cuestión del gasto de tiempo en toda su actualidad, debo examinar un caso en particular. Solo puedo tratar un caso. Y ese caso no puede ser un caso promedio. Porque no existe un caso promedio. Como no existe un hombre promedio. Cada hombre y cada caso del hombre es especial. Pero si tomo el caso de un londinense que trabaja en una oficina cuyo horario es de 10 a 6 y que emplea 50 minutos por la mañana y por la noche en desplazarse entre la puerta de su casa y la de su oficina, me habré acercado a la media tanto como me es posible. Hay hombres que tienen que trabajar más tiempo para ganarse la vida. Pero hay otros que no tienen que trabajar tanto. Afortunadamente, el aspecto financiero de la existencia no nos interesa aquí. Para nuestro propósito actual, el empleado con una libra a la semana está exactamente tan bien como el millonario de la terraza en Carton House. Ahora bien, el gran y profundo error que mi hombre típico comete con respecto a su día es un error de actitud general. Un error que vicia y debilita dos tercios de sus energías e intereses. En la mayoría de los casos, no siente precisamente pasión por su negocio. En el mejor de los casos, no le disgusta. Comienza sus funciones comerciales con cierta reticencia, tan tarde como puede. Y las termina con alegría, tan temprano como puede. Y sus motores, mientras se dedica a sus asuntos, rara vez están a pleno rendimiento. Sé que seré acusado por los lectores enfadados de difamar al trabajador de la ciudad, pero conozco bastante bien la ciudad. Y me atengo a lo que digo. Sin embargo, a pesar de todo esto, persiste en considerar esas horas que van de las 10 a las seis como el día, para el cual las 10 horas que lo preceden y las 6 que lo siguen no son más que un prólogo y un epílogo. Tal actitud, por inconsciente que sea, mata su interés por las 16 horas impares, con el resultado de que, aunque no las desperdicia, no las cuenta, las considera simplemente como un margen. Esta actitud general es totalmente ilógica y malsana, ya que da formalmente el protagonismo a un trozo de tiempo y a un montón de actividades que la única idea del hombre es pasar y terminar. Si un hombre subordina dos tercios de su existencia a un tercio, por el que, ciertamente, no tiene un entusiasmo absolutamente febril, ¿cómo puede vivir plena y completamente? No puede. Si mi hombre típico desea vivir plena y completamente, debe, en su mente, organizar un día dentro de un día. Y este día interior, una caja china en una caja china más grande, debe comenzar a las 6 de la tarde y terminar a las 10 de la mañana. Es un día de 16 horas, y durante todas estas 16 horas no tiene nada que hacer sino cultivar su cuerpo y su alma y a sus semejantes. Durante esas 16 horas es libre, no es un asalariado, no está preocupado por problemas monetarios. Es tan bueno como un hombre con un ingreso privado. Esta debe ser su actitud. Y su actitud es lo más importante. Su éxito en la vida, mucho más importante que la cantidad de bienes sobre los que sus ejecutores tendrán que pagar el impuesto de sus sesiones, depende de ella. ¿Qué? ¿Dices que toda la energía dada a esas 16 horas disminuirá el valor de las 8 de trabajo? No es así. Por el contrario, seguramente aumentará el valor de las 8 horas de trabajo. Una de las principales cosas que tiene que aprender mi hombre típico es que las facultades mentales son capaces de una actividad dura y continua. No se cansan como un brazo o una pierna. Todo lo que quieren es cambiar, no descansar, excepto en el sueño. Examinaré ahora el método actual del hombre típico para emplear las 16 horas que son enteramente suyas, empezando por su levantamiento. Me limitaré a indicar las cosas que hace y las que creo que no debería hacer, posponiendo mi sugerencia sobre qué debería hacer con las horas que habré despejado, al igual que un colono despeja espacios en un bosque. En honor a él, debo decir que pierde muy poco tiempo antes de salir de casa por la mañana a las 9 y 10. En demasiadas casas, se levanta a las 9. Desayuna entre las 9 y 7 minutos y las 9 y 9 minutos. Y 30 segundos. Y luego sale corriendo. Pero en cuanto golpea la puerta de entradas, sus facultades mentales, que son incansables, se vuelven ociosas. Se dirige a la estación en un estado de coma mental. Al llegar allí, normalmente tiene que esperar al tren. En cientos de estaciones de cercanías, se ve cada mañana a hombres que suben y bajan tranquilamente los andenes, mientras las compañías ferroviarias les roban desvergonzadamente el tiempo, que es más que el dinero. Cientos de miles de horas se pierden así cada día, simplemente porque el hombre típico piensa tan poco en el tiempo, que nunca se le ha ocurrido tomar precauciones bastante fáciles contra el riesgo de su pérdida. Tiene una moneda sólida de tiempo para gastar todos los días. Llamémosla soberana. Debe obtener cambio por ella, y para obtenerlo se contenta con perder mucho. Suponiendo que al venderle un billete la compañía le dijera, le cambiaremos un soberano, pero le cobraremos tres medios peniques por hacerlo. ¿Qué exclamaría mi hombre típico? Sin embargo, eso es el equivalente a lo que hace la compañía cuando le roba cinco minutos dos veces al día. Dices que estoy tratando con minucias. Lo hago, y más adelante me justificaré. ¿Ahora tiene la amabilidad de comprar su periódico y subir al tren? Capítulo 5 El tenis y el alma inmortal Subes al tren de la mañana con tu periódico, y te entregas con calma y majestuosidad a tu periódico. No tienes prisa. Sabes que tienes al menos media hora de seguridad por delante. Mientras tu mirada se detiene ociosamente en los anuncios de barcos y de canciones que aparecen en las páginas exteriores. Tu aire es el aire de un hombre ocioso, rico en tiempo. Un hombre de algún planeta donde hay 124 horas al día en lugar de 24. Soy un lector de periódicos apasionado. Leo regularmente cinco diarios ingleses y dos franceses, y solo los kioscos saben cuántos semanarios. Me veo obligado a mencionar este hecho personal, para que no se me acuse de prejuicio contra los periódicos, cuando digo que me opongo a la lectura de periódicos en el tren de la mañana. Los periódicos se producen con rapidez, para ser leídos con rapidez. En mi programa diario no hay lugar para los periódicos. Los leo como puedo en momentos puntuales, pero los leo. La idea de dedicarles 30 o 40 minutos consecutivos de maravillosa soledad, pues en ningún lugar puede uno sumergirse más perfectamente en sí mismo que en un compartimiento lleno de varones silenciosos, retraídos y fumadores. Me resulta repugnante. No puedo permitir que desperdicies perlas de tiempo de valor incalculable con semejante derroche oriental. No eres el sha del tiempo. Permíteme recordarte respetuosamente que no tienes más tiempo que yo. Nada de leer el periódico en los trenes. Ya he ahorrado unos tres cuartos de hora para usarlos. Ahora llegas a tu oficina y te abandono allí hasta las seis. Soy consciente de que tienes normalmente una hora, a menudo en realidad una hora y media, en medio del día, de las cuales usas menos de la mitad para comer. Pero te dejaré todo eso para que lo emplees como quieras. Puedes leer tu periódico entonces. Me encuentro de nuevo contigo cuando sales de tu despacho. Estás pálido y cansado. En todo caso, tu esposa dice que estás pálido. Y tú le das a entender que estás cansado. Durante el viaje de vuelta a casa, has ido acumulando poco a poco esa sensación de cansancio. La sensación de cansancio se cierne sobre los poderosos suburbios de Londres como una nube virtuosa y melancólica, especialmente en invierno. No comes inmediatamente al llegar a casa. Pero al cabo de una hora, más o menos, te sientes como si pudieras sentarte y comer un poco de alimento. Y lo haces. Luego fumas. En serio. Ves a los amigos. Te entretienes. Juegas a las cartas. Tonteas con un libro. Notas que la vejez se acerca. Das un paseo. Acaricias el piano. ¡Por Dios! Son las once y cuarto. Luego dedicas unos cuarenta minutos a pensar en irte a la cama. Y es posible que tomes un whisky realmente bueno. Por fin te vas a la cama, agotado por el trabajo del día. Han pasado seis horas, probablemente más, desde que saliste de la oficina. Han pasado como un sueño. Han pasado como magia. Han pasado inexplicablemente. Es un ejemplo de un caso justo. Pero usted dice, «Está muy bien que un hombre cansado echarle un momento. Un hombre debe ver a sus amigos. No puede estar siempre en el ruedo». Así es. Pero cuando se arregla para ir al teatro, especialmente con una mujer bonita, ¿qué sucede? Te apresuras a ir a las afueras. No escatimas esfuerzos para ponerte glorioso con un buen atuendo. Te apresuras a volver a la ciudad en otro tren. Te mantienes en el ruedo durante cuatro horas, sino cinco. La llevas a casa. Te llevas a ti mismo a casa. No pasas tres cuartos de hora pensando en irte a la cama. Te vas. Los amigos y el cansancio se han olvidado igualmente. Y la noche ha parecido tan exquisitamente larga o quizá demasiado corta. ¿Y recuerdas aquella vez que te convencieron para cantar en el coro de la sociedad operística de aficionados y te esclavizaste dos horas cada dos noches durante tres meses? ¿Puedes negar que cuando tienes algo definido que espera el atardecer, algo que va a emplear toda tu energía, el pensamiento de ese algo da un brillo y una vitalidad más intensa todo el día? Lo que te sugiero es que a las seis de la tarde mires a los hechos a la cara y admitas que no estás cansado. Porque no lo estás. Ya lo sabes. Y que organizes tu velada de manera que no quede cortada por la mitad por una comida. De este modo, dispondrás de un espacio libre de al menos tres horas. No sugiero que emplees tres horas cada noche de tu vida en gastar tu energía mental. Pero sí sugiero que, para empezar, emplees una hora y media cada dos noches en algún cultivo importante y consecutivo de la mente. Todavía le quedarán tres tardes para los amigos, el bridge, el tenis, las escenas domésticas, las lecturas ocasionales, las pipas, la jardinería, pasar el tiempo y los concursos con premios. Seguirás teniendo la tremenda riqueza de 45 horas entre las 2 de la tarde del sábado y las 10 de la mañana de lunes. Si perseveras, pronto querrás pasar cuatro tardes, y tal vez cinco, en algún esfuerzo sostenido por estar realmente vivo. Y dejarás ese hábito de murmurarte a ti mismo a las 11 y 15 pm, es hora de pensar en ir a la cama. El hombre que empieza a acostarse 45 minutos antes de abrir la puerta de su habitación, está aburrido. Es decir, no está viviendo. Pero recuerda al principio que esos 90 minutos nocturnos tres veces por semana deben ser los más importantes de los 10,080. Deben ser sagrados, tan sagrados como un ensayo dramático o un partido de tenis. En lugar de decir, siento no poder verte, amigo, pero tengo que ir corriendo al club de tenis, debes decir, pero tengo que trabajar. Esto, lo admito, es intensamente difícil de decir. El tenis es mucho más urgente que el alma inmortal. Capítulo 6. Recuerda la naturaleza humana. He mencionado de paso la gran extensión de 44 horas entre la salida de los negocios a las 14 horas del sábado y la vuelta a tus asuntos a las 10 horas de lunes. Y aquí debo tocar el punto de si la semana debe consistir en seis días o en siete. De hecho, durante muchos años, hasta que me acerqué a los 40, mi propia semana constaba de siete días. La gente mayor y más sabia me informaba constantemente de que se podía hacer más trabajo, más vida auténtica, en seis días que en siete. Y es cierto que ahora, con un día de cada siete en el que no sigo ningún programa ni hago ningún esfuerzo, salvo el que me dicta el capricho del momento, aprecio intensamente el valor moral de un descanso semanal. Sin embargo, si tuviera que rehacer mi vida, volvería a hacer lo que he hecho. Solo los que han vivido a tope los siete días de la semana durante mucho tiempo pueden apreciar toda la belleza del ocio regular y recurrente. Además, estoy envejeciendo. Y es una cuestión de edad. En casos de abundante juventud y excepcional energía y deseo de esfuerzo, debería decir sin vacilar, sigue adelante, día tras día. Pero en el caso medio debería decir, límite su programa formal, superprograma quiero decir, a seis días a la semana. Si desea ampliarlo, hágalo, pero solo en la medida de su deseo. Y considere el tiempo extra como una ganancia inesperada, no como un ingreso regular, de modo que pueda volver a un programa de seis días sin la sensación de ser más pobre, de ser un reincidente. Veamos ahora en qué punto nos encontramos. Hasta ahora, hemos marcado para ahorrar del desperdicio de días, media hora al menos en seis mañanas a la semana, y una hora y media en tres tardes a la semana. En total, siete horas y media a la semana. Propongo conformarme con esas siete horas y media por el momento. ¿Qué? Gritas. Pretendes enseñarnos a vivir y solo te ocupas de siete horas y media de 178. ¿Vas a hacer un milagro con siete horas y media? Pues bien, para no andarse con rodeos, lo haré si tienes la amabilidad de dejarme. Es decir, voy a pedirte que intentes una experiencia que, aunque es perfectamente natural y explicable, tiene todo el aire de un milagro. Mi argumento es que el uso completo de esas siete horas y media acelerará toda la vida de la semana. Te añadirá entusiasmo y aumentará el interés que sientes incluso en las ocupaciones más banales. Practicas ejercicios físicos durante solo diez minutos por la mañana y por la tarde. Y sin embargo, no te sorprendes cuando tu salud y fuerza física se ven afectadas beneficiosamente cada hora del día. Y toda su perspectiva física cambia. ¿Por qué habría de asombrarse de que un promedio de más de una hora al día dedicado a la mente pueda animar permanente y completamente toda la actividad de la misma? Sin duda, se podría dedicar más tiempo al cultivo de uno mismo. Y en la medida en que el tiempo fuera mayor, los resultados serían mayores. Pero prefiero comenzar con lo que parece un esfuerzo insignificante. No es un esfuerzo insignificante como descubrirán aquellos que aún no lo han ensayado. Despejar incluso siete horas y media de la nada es relativamente difícil. ¿Por qué hay que hacer algún sacrificio? Uno puede haber gastado el tiempo mal, pero lo ha gastado. Ha hecho algo con él, por muy desacertado que haya sido ese algo. Hacer otra cosa significa un cambio de hábitos. Y los hábitos son los más difíciles de cambiar. Además, cualquier cambio, aunque sea a mejor, siempre va acompañado de inconvenientes y molestias. Si imaginas que podrás dedicar siete horas y media a la semana a un esfuerzo serio y continuo seguir viviendo tu antigua vida, te equivocas. Repito que será necesario algún sacrificio y una inmensa dosis de voluntad. Y es porque conozco la dificultad. Es porque conozco el efecto casi desastroso del fracaso en tal asunto, que aconsejo seriamente un comienzo muy humilde. El respeto a sí mismo es la raíz de todo propósito. Y un fracaso en un asunto deliberadamente planeado causa una herida desesperada en el respeto a sí mismo. Por eso repito y reitero, empieza con calma y sin ostentación. Cuando hayas dedicado conscientemente siete horas y media a la semana al cultivo de tu vitalidad durante tres meses, entonces podrás empezar a cantar más fuerte y decirte a ti mismo las cosas maravillosas que eres capaz de hacer. Antes de pasar al método de utilización de las horas indicadas, tengo una última sugerencia que hacer. Se trata, en lo que respecta a las tardes, de dejar mucho más que una hora y media para hacer el trabajo de una hora y media. Recuerden la posibilidad de accidentes. Recuerde la naturaleza humana y dese, digamos, de nueve a once y media para su tarea de noventa minutos. Capítulo 7. Controlando la mente. La gente dice, uno no puede evitar sus pensamientos. Pero uno puede. El control de la máquina de pensar es perfectamente posible. Y puesto que nada nos sucede fuera de nuestro propio cerebro, puesto que nada nos hace daño ni nos da placer sino dentro del cerebro, la importancia suprema de poder controlar lo que sucede en ese misterioso cerebro es patente. Esta idea es uno de los tópicos más antiguos, pero es un tópico cuya profunda verdad es ignorada por la mayoría de la gente, que vive y muere sin darle mayor importancia. La gente se queja de la falta de poder para concentrarse, sin saber que puede adquirir el poder si así lo decide. Y sin el poder de concentrarse, es decir, sin el poder de dictar al cerebro su tarea y asegurar la obediencia, la verdadera vida es imposible. El control mental es el primer elemento de una existencia plena. Por lo tanto, me parece que el primer asunto del día debería ser poner la mente a prueba. Cuidas tu cuerpo por dentro y por fuera. Corres un grave peligro al arrancarte los pelos de la piel. Empleas a todo un ejército de individuos, desde el lechero hasta el matador de cerdos, para permitirte sobornar a tu estómago para que se comporte decentemente. ¿Por qué no dedicar un poco de atención a la maquinaria mucho más delicada de la mente, especialmente porque no necesitarás ninguna ayuda externa? Es para esta parte del arte y el oficio de vivir que he reservado el tiempo desde el momento de salir de tu puerta hasta el momento de llegar a tu oficina. ¿Qué? ¿Debo cultivar mi mente en la calle, en el andén, en el tren y en la calle saturada de nuevo? Precisamente. Nada más sencillo. No se necesitan herramientas, ni siquiera un libro. Sin embargo, el asunto no es fácil. Cuando salgas de tu casa, concentra tu mente en un tema, no importa cuál para empezar. No habrás recorrido ni 10 metros antes de que tu mente se haya saltado bajo tus propios ojos y esté divirtiéndose con otro tema. Tráelo de vuelta por el cuello. Antes de llegar a la estación, lo habrás devuelto unas 40 veces. No desesperes. Continúa. Mantente en pie. Tendrás éxito. No puedes fracasar si perseveras. Es ocioso pretender que su mente es incapaz de concentrarse. ¿No recuerdas aquella mañana en que recibiste una carta inquietante que exigía una respuesta muy cuidadosa? ¿Cómo mantuviste tu mente constantemente en el tema de la respuesta, sin un segundo de interrupción, hasta que llegaste a tu oficina y entonces te sentaste instantáneamente y escribiste la respuesta? Ese fue un caso en el que fuiste despertado por las circunstancias a tal grado de vitalidad que fuiste capaz de dominar tu mente como un tirano. No te distraía ninguna tontería. Insististe en que se hiciera el trabajo, y éste se hizo. Mediante la práctica regular de la concentración, para la que no hay más secreto que el de la perseverancia, puedes dominar tu mente, que no es la parte más elevada de tu persona, todas las horas del día y en cualquier lugar. El ejercicio es muy conveniente. Si subieras a tu tren matutino con un par de mancuernas para tus músculos o una enciclopedia en 10 volúmenes para tu aprendizaje, probablemente todo el mundo te observaría. Pero mientras caminas por la calle, o te sientas en un rincón del compartimiento detrás de una pipa, o viajas de pie en el subterráneo, ¿quién va a saber que estás realizando el más importante de los actos diarios? ¿Qué asnal puede reírse de ti? No me importa en qué te concentres, siempre que te concentres. Lo que cuenta es la mera disciplina de la máquina de pensar. Pero aún así, puedes matar dos pájaros de un tiro y concentrarte en algo útil. Sugiero, y es solo una sugerencia, un pequeño capítulo de Marco Aurelio o Epicteto. No te asustes por sus nombres, te lo ruego. En lo que a mí respecta, no conozco nada más actual, más repleto de pleno sentido común, aplicable a la vida cotidiana de personas sencillas como tú y yo, que odian los aires de grandeza, el fingir y las tonterías, que Marco Aurelio o Epicteto. Lee un capítulo por la noche y concéntrate en él a la mañana siguiente. Ya lo verás. Sus capítulos son tan cortos. Sí, mi amigo. Es inútil que intente disimular el hecho. Pueda escuchar tu cerebro como un teléfono en mi oído. Te estás diciendo a ti mismo. Este tipo lo estaba haciendo tan bien hasta su séptimo capítulo. Había empezado a interesarme ligeramente. Pero lo que dices sobre el pensamiento en trenes y la concentración y demás no es para mí. Puede estar bien para algunas personas, pero no es mi estilo. Es para ti, repito apasionadamente, es para ti. De hecho, usted es el hombre al que me dirijo. Desechas la sugerencia y desechas la sugerencia más preciosa que se te ha ofrecido. No es mi sugerencia. Es la sugerencia de los hombres más sensatos, prácticos y duros que han pisado la tierra. Solo te la doy de segunda mano. Pruébala. Ten la mente en la mano. Y ve cómo el proceso cura la mitad de los males de la vida, especialmente la preocupación. Esa miserable, evitable y vergonzosa enfermedad. La preocupación. Capítulo 8 El estado de ánimo reflexivo El ejercicio de concentración de la mente, al que debería dedicarse al menos media hora al día, es un mero preliminar, como las escalas en el piano. Una vez adquirido el poder sobre ese miembro tan rebelde del complejo organismo de uno, uno tiene naturalmente que someterlo al yugo. Es inútil poseer una mente obediente, a menos que uno se beneficie en el mayor grado posible de su obediencia. Aconsejo entonces un prolongado programa de estudio. Ahora bien, en cuanto a cuál debe ser este programa de estudio, no puede haber ninguna duda. Nunca la ha habido. Todas las personas sensatas de todas las épocas están de acuerdo en ello. Y no es literatura, ni es ningún otro arte, ni es historia, ni es ninguna ciencia. Es el estudio de uno mismo. Hombre, conócete a ti mismo. Estas palabras están tan trilladas que, en verdad, me ruboriza escribirlas. Sin embargo, deben ser escritas porque necesitan ser escritas. Me retracto mi sonrojo avergonzado por ello. Hombre, conócete a ti mismo. Lo digo en voz alta. La frase es una de esas frases con las que todo el mundo está familiarizado, de las que todo el mundo reconoce su valor, y que solo los más sagaces ponen en práctica. No sé por qué. Estoy totalmente convencido de lo que más falta en la vida del hombre bien intencionado de hoy en día es el estado de ánimo reflexivo. No reflexionamos. Quiero decir que no reflexionamos sobre las cosas verdaderamente importantes, sobre el problema de nuestra felicidad, sobre la dirección principal en la que vamos, sobre lo que la vida nos da, sobre la parte que la razón tiene o no tiene en la determinación de nuestras acciones y sobre la relación entre nuestros principios y nuestra conducta. Y, sin embargo, estás en busca de la felicidad. ¿No es así? ¿La has descubierto? Lo más probable es que no lo hayas hecho. Lo más probable es que ya hayas llegado a creer que la felicidad es inalcanzable. Pero los hombres la han alcanzado. Y la han alcanzado al darse cuenta de que la felicidad no surge de la obtención de placeres físicos o mentales, sino del desarrollo de la razón y del ajuste de la conducta a los principios. Supongo que no tendrás la audacia de negar esto. Y si lo admites, y aún así no dedicas ninguna parte de tu día al desarrollo de la razón, tus principios y tu conducta, admite también que, mientras te esfuerzas por conseguir una cosa determinada, estás dejando regularmente sin hacer el único acto que es necesario para alcanzar esa cosa. Ahora, ¿me sonrojo yo o lo haces tú? No tema que pretenda imponerle ciertos principios. No me importa, en este lugar, cuáles son sus principios. Sus principios pueden inducirte a creer en la rectitud del robo. No me importa. Todo en lo que insisto es que una vida en la que la conducta no concuerda bastante bien con los principios es una vida tonta y que la conducta solo puede hacerse concordar con los principios por medio de la examinación, la reflexión y la resolución diaria. Lo que lleva a la tristeza permanente de los ladrones es que sus principios son contrarios al robo. Si creyeran realmente en la excelencia moral del robo, la servidumbre penal significaría para ellos simplemente muchos años felices. Todos los mártires son felices porque su conducta y sus principios concuerdan. En cuanto a la razón, que moldea la conducta y no es ajena a la elaboración de principios, desempeña un papel mucho menor en nuestras vidas de lo que imaginamos. Se supone que somos razonables, pero somos mucho más instintivos que razonables. Y cuanto menos reflexionemos, menos razonables seremos. La próxima vez que te enfades con el camarero porque tu filete está demasiado hecho, pídele a la razón que entre en la sala de reuniones de tu mente y consúltale. Probablemente te dirá que el camarero no cocinó el filete y que no tuvo ningún control sobre la cocción del filete. Y que incluso si él fuera el único culpable, no lograste nada bueno al enfadarte. Simplemente perdiste tu dignidad. Quedaste como un tonto a los ojos de los hombres sensatos y amargaste al camarero, mientras que no produjiste ningún efecto en el filete. El resultado de esta consulta con la razón por la que ella no cobra será que cuando una vez más tu filete esté demasiado cocido, tratarás al camarero como a un compañero. Permanecerás tranquilo con un espíritu amable e insistirás cortésmente en obtener un nuevo filete. La ganancia será evidente y sólida. En la formación o modificación de los principios y en la práctica de la conducta, se puede obtener mucha ayuda de los libros impresos, publicados a partir de seis peniques cada uno. En mi último capítulo mencioné a Marco Aurelio y a Epicteto. Algunas obras aún más conocidas vendrán enseguida a la memoria. También puedo mencionar a Pascal, La Bruyere y Emerson. En cuanto a mí, no me pillan de viaje sin mi Marco Aurelio. Sí, los libros son valiosos. Pero la lectura de libros no sustituirá a un examen diario, sincero y honesto, de lo que uno ha hecho recientemente y de lo que uno está a punto de hacer, de una mirada firme a uno mismo en la cara, por muy desconcertante que sea la visión. ¿Cuándo llevarás a cabo este importante asunto? La soledad del viaje nocturno a casa me parece adecuada para ello. Un estado de ánimo reflexivo sigue naturalmente al esfuerzo de haberse ganado la vida en el día. Por supuesto, si en lugar de ocuparse de un deber elemental y profundamente importante, prefiere leer el periódico, que podría leer igualmente mientras espera la cena, no tengo nada que decir, pero debe atenderlo en algún momento del día. Ahora ya hemos llegado a la noche. Capítulo 9. Interés por las artes. Muchas personas siguen un curso regular e ininterrumpido de ociosidad por las tardes porque piensan que no hay otra alternativa a la ociosidad que el estudio de la literatura. Y resulta que no tienen ningún gusto por la literatura. Esto es un gran error. Por supuesto, es imposible, o en todo caso muy difícil, estudiar adecuadamente cualquier cosa sin la ayuda de libros impresos. Pero, si uno desea comprender las profundidades del puente o de la navegación a vela, no debería dejar de leer los mejores libros sobre estos temas por su falta de interés en la literatura. Por lo tanto, debemos distinguir entre la literatura y los libros que tratan temas no literarios. Ya hablaré de la literatura a su debido tiempo. Permítanme ahora comentar a aquellos que nunca han leído a Meredith y que son capaces de no dejarse conmover por una discusión sobre si el señor Stephen Phillips es o no es un verdadero poeta que están perfectamente en su derecho. No es un crimen no amar la literatura. No es un signo de imbecilidad. Los mandarines de la literatura ordenarán la ejecución instantánea del desafortunado individuo que no comprenda, por ejemplo, la influencia de Wordsworth en Tennyson. Pero, eso no es más que su imprudencia. ¿Qué responderían, me pregunto, si se les pidiera que explicaran las influencias que contribuyeron a la sinfonía patética de Tchaikovsky? Hay enormes campos del conocimiento, al margen de la literatura, que darán magníficos resultados a los cultivadores. Por ejemplo, ya que acabo de mencionar la pieza más popular de la música de clase alta en Inglaterra hoy en día, recuerdo que los conciertos de Promenade comienzan en agosto. Usted va a ellos, fuma su cigarro o su cigarrillo, y lamento decir que enciende sus cerillas durante los suaves compases de la obertura de Longhanger y disfruta de la música. Pero dices que no sabes tocar el piano ni el violín, ni siquiera el banjo, que no sabes nada de música. ¿Qué importancia tiene eso? Que usted tiene un verdadero gusto por la música lo demuestra el hecho de que, para llenar su sala con usted y sus compañeros, el director se ve obligado de proporcionar programas de los que se excluye casi por completo la mala música. Un cambio con respecto a los viejos tiempos del Covent Garden. Ahora bien, seguro que tu incapacidad para interpretar oración de la doncella en un piano no tiene por qué impedirte familiarizarte con la construcción de la orquesta que escuchas un par de noches a la semana durante un par de meses. Tal y como están las cosas, probablemente pienses en la orquesta como una masa heterogénea de instrumentos que producen una masa sonora confusa y agradable. No escuchas los detalles porque nunca has entrenado tus oídos para escuchar los detalles. Si le pidieran que nombrara los instrumentos que tocan el gran tema del principio de la sinfonía en do menor, no podría nombrarlos ni por asomo. Sin embargo, admiras la sinfonía en do menor. Te ha emocionado. Te volverá a emocionar. Incluso has hablado de ella en un estado de ánimo expansivo con esa señora que ya sabes a quién me refiero. Y todo lo que puedo afirmar positivamente sobre la sinfonía en do menor es que Beethoven la compuso y que es una cosa muy bonita. Ahora bien, si usted ha leído, por ejemplo, el libro del señor Kreville, Cómo escuchar música, que puede conseguirse en cualquier librería por menos del precio de un puesto en la Alhambra, y que contiene fotografías de todos los instrumentos orquestales y planos de la disposición de las orquestas, acudiría a continuación a un paseo musical con una asombrosa intensificación del interés por el mismo. En lugar de una masa confusa, la orquesta se le presentaría como lo que es un organismo maravillosamente equilibrado cuyos diversos grupos de miembros tienen cada uno una función diferente e indispensable. Espiarías los instrumentos y escucharías sus respectivos sonidos. Conocerías el abismo que separa un corno francés de un corno inglés y percibirías por qué un intérprete de Oboe recibe salarios más altos que un violinista, aunque el violín es el instrumento más difícil. Tú vivirías en un paseo musical, mientras que antes te limitabas a existir allí en un estado de coma beatífico, como un bebé que mira un objeto brillante. Se pueden sentar las bases de un verdadero conocimiento sistemático de la música. Podrías especializar tus investigaciones en una forma particular de música, como la sinfonía, o en las obras de un compositor en particular. Al final de un año de 48 semanas de tres breves veladas cada una, combinadas con el estudio de los programas y la asistencia a conciertos elegidos a partir de tus crecientes conocimientos, sabrías realmente algo de música, aunque estuvieras tan lejos como siempre de tocar oración de la doncella al piano. Pero yo odio la música, dices. Mi querido señor, le respeto. Lo que se aplica a la música se aplica a las otras artes. Podría mencionar cómo mirar las fotos del señor Clermont Witt, o cómo evaluar la arquitectura del señor Russell Stargis, como inicios, meramente inicios, del conocimiento sistemático vitalizante en otras artes, los materiales para cuyo estudio abundan en Londres. Odio todas las artes, dices. Mi querido señor, te respeto cada vez más. Trataré su caso a continuación antes de pasar a la literatura. Capítulo 10 Nada en esta vida es tedioso El arte es algo grande, pero no es lo más importante. La más importante de todas las percepciones es la percepción continua de la causa y el efecto, es decir, la percepción del desarrollo continuo del universo, es decir, la percepción del curso de la evolución. Cuando uno se ha metido en la cabeza, la verdad principal de que nada sucede sin una causa, uno se vuelve no solo de mente grande, sino también de corazón grande. Es duro que a uno le roben el reloj, pero uno reflexiona que el ladrón del reloj se convirtió en ladrón por causas de la herencia y del entorno que son tan interesantes como científicamente comprensibles. Y uno compra otro reloj, si no con alegría, en todo caso, con una filosofía que hace imposible la amargura. Se pierde, en el estudio de la causa y el efecto, ese aire absurdo que tiene tanta gente de estar siempre escandalizada y dolida por lo curioso de la vida. Tales personas viven en medio de la naturaleza humana como si esta fuera un país extranjero llena de horribles costumbres extranjeras. Pero, una vez alcanzada la madurez, seguramente deberían avergonzarse de ser un extranjero en una tierra extraña. El estudio de la causa y el efecto, a la vez que disminuye el dolor de la vida, le añade pintoresquismo. El hombre para el que la evolución no es más que un nombre, ve el mar como un espectáculo grandioso y monótono, que puede presenciar en agosto por tres chelines de ida y vuelta en tercera clase. El hombre que está imbuido de la idea del desarrollo, de la causa y el efecto continuos, percibe en el mar un elemento que antes de ayer era vapor, que ayer estaba hirviendo y que mañana será inevitablemente hielo. Percibe que un líquido no es más que algo que está en camino de ser sólido y está penetrado por un sentido de la tremenda y cambiante pintoresquidad de la vida. Nada proporcionará una satisfacción más duradera que la apreciación constante cultivada de esto. Es el fin de toda ciencia. La causa y el efecto se encuentran en todas partes. Me entero de que los alquileres han subido en Sheffert-Busch. Ay, qué lástima que los alquileres hayan subido en Sheffert-Busch. Qué catástrofe. Sin embargo, en cierta medida todos somos estudiosos de la causa y efecto y no hubo un solo oficinista de los que almuerzan en Lyons que no atara cabos y adivinase en el, otrora, billete de metro a dos peniques, el motivo de una excesiva demanda de conejeras en Sheffert-Busch y en esta excesiva demanda la causa del encarecimiento de las conejeras. Simple, dices con desdén. Todo el complejo movimiento del universo es tan simple como eso, cuando puede sumar dos y dos suficientemente. Y, mi querido señor, tal vez usted sea un empleado de una agencia inmobiliaria y odie las artes y quiera fomentar su alma inmortal y no puede interesarse por su negocio porque es muy monótono. Nada es aburrido. El tremendo y cambiante pintoresquismo de la vida se muestra maravillosamente en la oficina de un agente inmobiliario. Para evitar el bloqueo, la gente comenzó a viajar por debajo de los sótanos y los desagües y el resultado fue un aumento de los alquileres en Sheffert-Busch. ¿Y tú dices que eso no es pintoresco? Supongamos que estudiaras con este espíritu la cuestión inmobiliaria en Londres durante una hora y media cada dos tardes. ¿No le daría un nuevo impulso a sus negocios y transformaría toda su vida? Llegarías a problemas más difíciles y podrías decirnos por qué, como resultado natural de la causa y el efecto, la calle recta más larga de Londres mide algo así como un par de pasos, mientras que la calle recta más larga de París se prolonga hasta perderse en la distancia. Creo que admitirá que en un empleado de una inmobiliaria no he elegido un ejemplo que favorezca especialmente mis teorías. ¿Es usted empleado de banca y no ha leído ese romance sin aliento, disfrazado de estudio científico de Walter Bagehot? Ah, mi querido señor, si usted hubiera comenzado con eso y lo hubiera seguido durante noventa minutos cada dos tardes, cuán cautivante sería para usted su asunto y cuán más claramente entendería la naturaleza humana. Usted está encerrado en la ciudad, pero le encantan las excursiones al campo y la observación de la vida silvestre, sin duda, una diversión para el corazón. ¿Por qué no sales de la puerta de tu casa en zapatillas hasta la lámpara de gas más cercana de una noche con una red para mariposas y observas la vida silvestre de polillas comunes y raras que late en ella y coordinas los conocimientos así obtenidos y construyes una superestructura sobre ellos y por fin llegas a saber algo sobre algo? No es necesario dedicarse a las artes ni a la literatura para vivir plenamente. Todo el campo del hábito y de la escena cotidiana está esperando para satisfacer esa curiosidad que significa la vida y cuya satisfacción significa un corazón comprensivo. Prometí tratar su caso ¡Oh hombre que odie el arte y la literatura! Y lo he tratado. Ahora llego al caso de la persona felizmente muy común a la que le gusta leer. Capítulo 11 Lectura seria Las novelas están excluidas de la lectura seria de modo que el hombre que empeñado en mejorar ha decidido dedicar 90 minutos tres veces por semana a un estudio completo de las obras de Charles Dickens hará bien en modificar sus planes. La razón no es que las novelas no sean serias. Algunas de las grandes literaturas del mundo están en forma de prosa. La razón es que las malas novelas no deberían leerse y que las buenas novelas nunca exigen ninguna aplicación mental apreciable por parte del lector. Solo las partes malas de las novelas de Meredith son difíciles. Una buena novela te hace avanzar como un bote por un arroyo. Y llegas al final quizás sin aliento pero sin agotamiento. Las mejores novelas implican el menor esfuerzo. Ahora bien en el cultivo de la mente uno de los factores más importantes es precisamente la sensación de esfuerzo de dificultad de una tarea que una parte de ti está ansiosa por realizar y otra parte está ansiosa por eludir y esa sensación no se puede conseguir al enfrentarse a una novela. No se aprieta los dientes para leer Ana Karenina. Por lo tanto aunque debas leer novelas no debes hacerlo en esos 90 minutos. La poesía imaginativa produce una tensión mental mucho mayor que las novelas. Produce probablemente la tensión más severa de cualquier forma de literatura. Es la forma más elevada de literatura. Produce un alto placer y está llena de sabiduría. En una palabra no hay nada que se le pueda comparar. Digo esto con la triste conciencia de que la mayoría de la gente no lee poesía. Estoy convencido de que muchas personas excelentes si se enfrentaran a las alternativas de leer El Paraíso Perdido y dar la vuelta a Trafalgar Square al mediodía de rodillas y con arpillera elegirían la prueba del ridículo público. Aún así, nunca dejaré de aconsejar a mis amigos y enemigos que lean poesía antes que nada. Si la poesía es para ti lo que se llama un libro sellado, comienza por leer el famoso ensayo de Hazlitt sobre la naturaleza de la poesía en general. Es lo mejor de su clase inglés y nadie que lo haya leído puede tener la idea errónea de que la poesía es una tortura medieval o un elefante loco o una arma que se dispara sola y mata a 40 pasos. De hecho, es difícil imaginar el estado mental del hombre que, después de leer el ensayo de Hazlitt, no desea urgentemente leer algo de poesía antes de su próxima comida. Si el ensayo le inspira así, le sugiero que empiece con poesía creativa. Hay una novela inglesa infinitamente más fina, escrita por una mujer, que cualquier cosa de George Elliot o de las Brons, o incluso de Jane Austen, que quizá no hayas leído. Su título es Aurora Lake y su autor E. B. Browning. Resulta que está escrita en verso y contiene una cantidad considerable de poesía realmente buena. Decidan leer ese libro hasta el final, aunque se mueran por él. Olvídate de que se trata de buena poesía. Léelo simplemente por la historia y las ideas sociales. Y cuando lo hayas hecho, pregúntate sinceramente si te sigue disgustando la poesía. He conocido a más de una persona a la que Aurora Ley le ha servido para demostrar que al suponer que odiaba la poesía, estaba totalmente equivocada. Por supuesto, si después de Haslitt y de un experimento de este tipo hecho a la luz de Haslitt finalmente se asegura que hay algo en usted que es antagónico a la poesía, debe contentarse con la historia o la filosofía. Lo lamentaré, pero no inconsolablemente. La historia de la decadencia y caída no debe ser nombrada en el mismo día que el paraíso perdido, pero es una cosa enormemente bonita. Y los primeros principios de Herbert Spencer simplemente se ríen de las pretensiones de la poesía y se niegan a ser aceptados como algo más que el producto más majestuoso de cualquier mente humana. No sugiero que ninguna de estas obras sea adecuada para un principiante en las tensiones mentales, pero no veo ninguna razón por la cual cualquier hombre de inteligencia media no pueda, tras un año de lectura continuada estar en condiciones de asaltar las obras maestras supremas de la historia o la filosofía. La gran conveniencia de las obras maestras es que son tan asombrosamente lúcidas. No sugiero ninguna obra en particular como comienzo. El intento sería inútil en el espacio de mi mando, pero tengo dos sugerencias generales de cierta importancia. La primera es definir la dirección y el alcance de sus esfuerzos. Elija un periodo limitado o un tema limitado o solo un autor. Dígase a sí mismo, voy a saber algo sobre la revolución francesa o el auge del ferrocarril o las obras de John Ketz y durante un periodo determinado que debe establecerse de antemano, limítese a su elección. El placer de ser un especialista es muy grande. La segunda sugerencia es pensar además de leer. Conozco a personas que leen y leen y por todo el bien que les hace, podría también ser su forma de ganarse la vida. Se aficionan a la lectura como los mejores hombres se aficionan a la bebida. Atraviesan las tierras de la literatura en un coche de motor con el único objetivo de moverse. Te cuidadosa y fatigosa al principio es un terrible aburrimiento sobre lo que estás leyendo. Tus 90 minutos de una noche habrán sido prácticamente desperdiciados. Sí, esto significa que al inicio tu ritmo será lento, pero no importa. Olvídate de la meta, piensa solo en el país que te rodea y después de un tiempo, quizá cuando menos lo esperes, te encontrarás de repente en la colina de una encantadora ciudad. Capítulo 12 Peligros a evitar No puedo terminar estas insinuaciones, a menudo me temo, demasiado dictadas y bruscas, sobre el pleno aprovechamiento del tiempo para el gran fin de vivir, a diferencia de vegetar, sin referirme brevemente a ciertos peligros que acechan al sincero aspirante a la vida. El primero es el terrible peligro de convertirse en la persona más odiosa y menos soportable, un pedante. Ahora bien, un pedante es un tipo pertinaz que se da aires de sabiduría superior. Un pedante es un tonto pomposo que ha salido a dar un paseo ceremonial y, sin saberlo, ha perdido una parte importante de su atuendo, lo que sería su sentido del humor. Un pedante es un individuo tedioso que, habiendo hecho un descubrimiento, está tan impresionado por este que es capaz de disgustarse gravemente porque el mundo entero no está tan bien impresionado por él. Convertirse inconscientemente en un pedante es algo fácil y fatal. Por lo tanto, cuando uno se lanza al asunto de utilizar todo su tiempo, es bueno recordar que el tiempo propio y no el de los demás es el material con el que uno tiene que tratar, que la tierra rodaba muy cómodamente antes de que uno comenzara a hacer un balance de las horas y que seguirá rodando muy cómodamente, tenga o no éxito en su nuevo papel de canciller del tesoro del tiempo. Es mejor no hablar demasiado de lo que uno está haciendo y no traicionar una tristeza demasiado dolorosa ante el espectáculo de un mundo entero que deliberadamente desperdicia tantas horas de cada día y, por lo tanto, nunca vive realmente. En última instancia, se descubrirá que al cuidar de uno mismo se ha hecho todo lo que se podía hacer. Otro peligro es el de estar atado a un programa como un esclavo a una carreta. No hay que dejar que el programa se nos escape de las manos. Hay que respetarlo, pero no hay que adorarlo como un fetiche. Un programa de empleo diario no es una religión. Esto parece obvio. Sin embargo, conozco hombres cuyas vidas son una carga para ellos mismos y una carga angustiosa para sus familiares y amigos. Simplemente porque no han sabido apreciar lo obvio. Oh, no. He oído exclamar a la esposa martirizada. Arthur siempre saca al perro a hacer ejercicio a las ocho y siempre empieza a leer a las nueve menos cuarto, así que es imposible que... Etcétera, etcétera. Y la nota de absoluta fatalidad en esa voz constituye la señal del insospechado y ridículo naufragio de una relación. Por otra parte, un programa es un programa. Y si no se trata con deferencia, deja de ser algo más que un mal chiste. Tratar el programa de uno con el grado de deferencia que merece, vivir sin demasiada ni poca elasticidad, no es tan sencillo como puede parecerle al inexperto. Y otro peligro más es el de desarrollar una política de prisas, de estar gradualmente más y más obsesionado por lo que uno tiene que hacer después. De esta manera, uno puede llegar a existir como en una prisión, y su vida puede dejar de ser propia. Uno puede sacar al perro a pasear a las ocho y meditar todo el tiempo sobre el hecho de que debe empezar a leer a las nueve menos cuarto y que no debe llegar tarde. Y la ruptura ocasional y deliberada del propio programa no ayudará a arreglar las cosas. El mal surge no de persistir sin flexibilidad en lo que uno ha intentado, sino de originalmente intentar demasiado, de llenar el programa hasta que se agota. El único remedio es reconstituir el programa e intentar menos. Pero el apetito por el conocimiento crece a medida que es complacido, y hay hombres que llegan a gustar de una prisa constante sin aliento de esfuerzo. De ellos puede decirse que una prisa constante y sin aliento es mejor que un sueño eterno. en cualquier caso, si el programa muestra una tendencia a ser opresivo y sin embargo, se desea no modificarlo, un excelente paliativo es pasar con exagerada deliberación de una parte a otra del mismo. Por ejemplo, pasar cinco minutos en perfecta quietud mental entre el encadenamiento de San Bernardo y la apertura del libro. En otras palabras, perder cinco minutos con la entera conciencia de estarlos desperdiciando. El último y más importante peligro que quiero señalar es uno al que ya me he referido, el riesgo de un fracaso al comienzo del asunto. Debo insistir en ello. Un fracaso al principio puede fácilmente matar el impulso recién nacido hacia una vitalidad completa y por lo tanto, se deben tomar todas las precauciones para evitarlo. El impulso no debe ser sobrecargado. Que el ritmo de la primera fase sea incluso absurdamente lento, pero que sea lo más regular posible. Y, una vez decidido a realizar una determinada tarea, lograrla a toda costa de tedio y disgusto. La ganancia de confianza en sí mismo por haber realizado una labor fastidiosa es inmensa. Por último, a la hora de elegir las primeras ocupaciones de esas horas vespertinas, no te guíes más que por tu gusto e inclinación natural. Está muy bien ser una enciclopedia andante de filosofía, pero si no te gusta la filosofía y te gusta la historia de los pregoneros ambulantes, mejor deja la filosofía y dedícate a aquellos gritos de la calle. Prefacio de la presente edición Este prefacio, aunque es colocado al principio, como debe ser un prefacio, debe leerse al final del libro. He recibido una gran cantidad de correspondencia relativa a esta pequeña obra y se han publicado muchas reseñas sobre ella, algunas de ellas casi tan largas como el propio libro. Pero casi ningún comentario ha sido adverso. Algunas personas han objetado la frivolidad de tono, pero como el tono no es, en mi opinión, en absoluto frívolo, esta objeción no me impresionó. Y si no se hubiera presentado un reproche de mayor peso, casi podría haberme convencido de que el tono era impecable. Sin embargo, una crítica más seria ha sido ofrecida, prensa, sino por varios corresponsales obviamente sinceros, y debo tratar con ello. Una referencia a la página 43 mostrará que anticipé y temí esta desaprobación. La frase contra la que se ha hecho protestas es la siguiente. En la mayoría de los casos, el hombre típico no siente precisamente pasión por su negocio. En el mejor de los casos, no le disgusta. Comienza sus funciones comerciales con cierta reticencia, tan tarde como puede, y las termina con alegría, tan temprano como puede. Y sus motores, mientras se dedica a su negocio, rara vez están a pleno rendimiento. Me aseguran con énfasis de inequívoca sinceridad, que hay muchos hombres de negocios, no solo los que ocupan altos cargos o tienen buenas perspectivas, sino modestos subordinados sin esperanza de nunca estar mucho mejor, que sí disfrutan de sus funciones empresariales, que no las eluden, que no llegan a la oficina lo más tarde posible y se van lo más temprano posible, que en una palabra, ponen toda su fuerza en su trabajo diario y están realmente fatigados al final del mismo. Estoy dispuesto a creerlo, lo creo, lo sé, siempre lo he sabido, tanto en Londres como en provincias me ha tocado pasar largos años en situaciones de subordinación en los negocios y no se me escapó el hecho de que una cierta porción de mis compañeros mostraba lo que equivalía a una honesta pasión por sus deberes y que mientras se dedicaban a esos deberes estaban realmente viviendo al máximo de lo que eran capaces pero sigo convencido de que estos individuos afortunados y felices más felices quizá de lo que suponían no constituían ni constituyen una mayoría ni nada parecido sigo convencido de que la mayoría de los hombres de negocios decentes y conscientes hombres con aspiraciones e ideales no se van a casa por regla general realmente cansados sigo convencido de que ponen tan poco de sí mismos como pueden conscientemente para ganarse la vida y que su vocación les aburre más de lo que les interesa sin 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 embargo admito que la minoría es lo suficientemente importante como para merecer atención y que no debería haberla ignorado tan completamente como lo hice toda la dificultad de la minoría trabajadora fue expresada en una sola frase coloquial por uno de mis corresponsales escribió tengo tanto interés como cualquiera en hacer algo que supere mi programa pero permítame decirle que cuando llego a casa a las seis y media de la tarde no estoy ni mucho menos tan sereno como usted parece imaginar ahora bien debo señalar que el caso de la minoría que desempeña con pasión y gusto su tarea empresarial es infinitamente menos deplorable que el caso de la mayoría que pasa sin entusiasmo y sin fuerza su jornada oficial los primeros están menos necesitados de consejos sobre cómo vivir en todo caso durante su jornada oficial de digamos ocho horas están realmente vivos sus motores están dando el máximo de rendimiento indicado las otras ocho horas de su jornada de trabajo pueden estar mal organizadas o incluso desperdiciadas pero es menos desastroso desperdiciar ocho horas al día que dieciséis horas al día es mejor haber vivido un poco que no haber vivido nunca la verdadera tragedia es la del hombre que no se esfuerza ni en la oficina ni fuera de ella y a él va dirigido principalmente este libro pero dice el otro hombre más afortunado aunque mi programa ordinario es mayor que el suyo yo también quiero superar mi programa estoy viviendo un poco quiero vivir más pero realmente no puedo hacer otro día de trabajo además de mi jornada oficial el hecho es que yo el autor debería haber previsto que debía apelar con más fuerza a aquellos que ya tenían un interés en su existencia siempre es el hombre que ha probado a la vida el que exige más de ella y siempre es el hombre que nunca se levanta de la cama el más difícil de despertar bien ustedes los de la minoría supongamos que la intensidad de su obtención diaria de dinero no les permitirá llevar a cabo todas las sugerencias de las páginas siguientes sin embargo algunas de las sugerencias pueden ser válidas admito tal vez que no puedo utilizar el tiempo empleado en el viaje a casa por la noche pero la sugerencia para el viaje a la oficina por la mañana es tan practicable para usted como para cualquiera y es intervalo semanal de 40 horas desde el sábado hasta el lunes es tan tuyo como de los demás aunque una ligera acumulación de cansancio te impide emplear la totalidad de tu rendimiento queda pues la parte importante de las tres o más tardes a la semana me dices rotundamente que estás demasiado cansado para hacer algo fuera de tu programa por la noche a lo que te respondo rotundamente que si tu trabajo diario ordinario es así de agotador entonces el equilibrio de tu vida es erróneo y debe ser ajustado las facultades de un hombre no deben ser monopolizadas por su trabajo diario ordinario que hay que hacer entonces lo obvio es eludir tu fervor por el trabajo diario ordinario mediante una artimaña emplea tus motores en algo más allá del programa antes y no después de emplearlos en el propio programa brevemente levántate más temprano por la mañana dices que no puedes dices que te es imposible irte antes a la cama una noche que de hacerlo se alteraría toda la casa no creo que sea imposible acostarse más temprano por la noche creo que si persistes en levantarte más temprano y la consecuencia es la insuficiencia de sueño pronto encontrarás la manera de acostarte más temprano pero mi impresión es que las consecuencias de levantarse más temprano no serán una insuficiencia de sueño mi impresión cada vez más fuerte es que el sueño es en parte una cuestión de hábito y de dejadez estoy convencido de que la mayoría de la gente duerme tanto como lo hace porque no tiene ninguna otra distracción cuántas horas de sueño crees que obtiene a diario el poderoso y saludable hombre que diariamente recorre tu calle a cargo de la furgoneta de Carter Patterson he consultado a un médico sobre este punto es un médico que durante 24 años ha estudiado en general un gran y floreciente suburbio de Londres habitada exactamente por personas como tú y yo es un hombre brusco y su respuesta fue brusca la mayoría de la gente duerme de forma estúpida a continuación opinó que nueve de cada diez hombres tendrían mejor salud y se divertirían más en la vida si pasaran menos tiempo en la cama otros médicos han confirmado este criterio que por supuesto no se aplica a los jóvenes en crecimiento levántate una hora una hora y media o incluso dos horas antes en materia de superar los programas lograrás tanto en una hora de la mañana como en dos horas de la tarde pero dice usted no podría empezar sin comida y sin empleados seguramente mi querido señor en una época en la que una excelente lámpara de alcohol incluso una cacerola puede comprarse por menos de un chelín no va a permitir que su mayor bienestar dependa de la precaria cooperación inmediata de un semejante instruye a la compañera sea quien sea por la noche dígale que ponga una bandeja en un lugar adecuado durante la noche sobre esa bandeja dos galletas una taza y un platillo una caja de cerillas y una lámpara de alcohol sobre la lámpara la cacerola sobre la cacerola la tapa pero girada al revés sobre la tapa invertida la pequeña tetera que contenga una diminuta cantidad de hojas de té a continuación hay que encender una cerilla eso es todo en tres minutos el agua hierve y la viertes en la tetera que ya está caliente en tres minutos más el té está en su punto puedes empezar el día mientras lo bebes estos detalles pueden parecer insignificantes para el necio pero para el reflexivo no lo serán el equilibrio adecuado de la vida puede depender de la viabilidad de una taza de té a una hora inusual esto ha sido cómo vivir con 24 horas al día escrito por arnold bennett narrado por d'angelo medina de au biblio copyright 2021 de au biblio copyright de producción de au biblio si deseas agregar este libro a tu biblioteca dejaremos los enlaces en la descripción también puedes seguir nuestro canal principal au biblio gracias y nos vemos en la siguiente página chau prop